Hola, soy Miriam de la casita de Puches. En esta ocasión hice a Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, el número 16. Bueno, aunque no parezca es un 16, entonces espero que les guste. Mide 28 centímetros de alto, su casco y su gorra se quitan. Espero que les guste, iré haciendo más pilotos y quiero hacer el monoplaza, pero le estoy echando coco ahorita porque no me está latiendo mucho como lo estoy ideando y no me sale. Tengo que hacer el armazón y luego ya nada más cubrirlo con tejido. Entonces, te invito a que te suscribas si no estás suscrito, que veas todos los tutoriales que tengo y espero que te gusten y nos regalen una manita arriba, un lindo comentario y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, vamos a comenzar haciendo a Leclerc. Espérenme, espérenme. ¿Por qué tomo en cuenta a Checo Pérez? Vamos a hacer el mismo tipo de muñequito. El casco, como se los había dicho, miren, lo atoró con unos botones en color blanco para que no se note. Con Leclerc va a ser en color negro, digo negro, este rojo para que no se note. La gorra va a ser diferente la de Leclerc. Espero me tengan paciencia y no me salgan como que una chava, una chava me copió mi patrón, o sea, no lo copió, lo hizo. Y ella me dijo, miren, maestra, le puse las estampitas, lo mandé a hacer las estampitas y yo lo bordé porque yo no tengo dinero para hacer las estampitas. Y entonces otra chica llega y me dice que yo le copié a ella el patrón. Y le digo, no, es el mismo muñequito, nada más que es mi patrón. Y ella me dijo que sí tuvo dinero para las estampitas. Pues no la bajé de ahí. Y dije, ya no me voy a poner a discutir, la verdad. Entonces les voy a mostrar que este sí es mi patrón. Voy a ser a Leclerc. No me cae Verstappen, pero también se los prometo que lo voy a hacer. Y quiero hacer a Hamilton, nada más que tenganme paciencia. Entonces voy a hacer a Leclerc. Y ahorita les doy la lista de materiales. Sí necesitamos blister y todo esto, pero ahorita se los digo, ¿ok? Entonces para que vean a los dos muñequitos juntos. Y quiero hacer el monoplaza, nada más denme chance, pero sí lo voy a hacer. Ok, para el material vamos a ocupar estambre angorita o el estambre que ustedes tengan. No se preocupen. Este, vamos a necesitar el color rojo para el uniforme, para el casco. El casco también lleva algo de adorno en blanco. El traje lleva color negro también. Este, también los zapatos son negros. Este, a veces usa rojos, pero en esta ocasión los voy a poner negros para que se vea bonito y se distinga. Este, color carne para la cabeza, las manos. Y el café lo voy a usar para este, el cabellito de Leclerc. Lleva en tono cafecito. ¿Qué voy a ocupar? Un blister. No sé si ocuparé este o uno que tengo más rígido. No sé si ocuparé el rígido, oigan. Es que estoy así como pensándolo. Pero creo que este es más... Es que voy a ver el grosor del blister. Ok. Y voy a ocupar dos botones de un centímetro de diámetro en tono azul, porque tiene los ojos azules. Voy a ocupar dos botones para chambrita o pequeñitos, que son como de medio centímetro. Sí, medio centímetro de diámetro, para atorar el blister en el casco. Y voy a ocupar este cartoncito, o hojas de papel, para hacer todo lo que son las propagandas que llevan en el uniforme. Eso, miren, es lo que les contaba. Una chica las mandó a imprimir. Yo la verdad no sé en dónde, pero yo creo que el lumen o algo así, si eres de México. Si tú tienes impresora para textil, o sea, para estampas, pues yo creo que te funcionan. Yo no la tengo. Entonces, este, yo no la voy a usar. Así que la voy a hacer como cartoncitos y a ver qué tal me quedan, porque también tengo que dibujarlos. Y los voy a dibujar con plumones punto fino. De cualquiera otro, o sea, voy a tratar de que queden bonitos. Tengo plumones de un punto muy, muy fino. Entonces, voy a ver. Entonces, creo que es todo. Voy a comenzar con las manitas. Y se me olvidó decirles lo más importante. Voy a utilizar un gancho del número 3. Miren, en cantidad, yo creo que te llevas como unos 50 gramos de color rojo. Y te llevarás como unos 15 gramos de carne. Y de los zapatitos, pues, hay una cosita de nada. Entonces, pero la gorra y el casco, todo eso. Entonces, yo siento que una pola de 100 gramos, que es esta, no me voy a gastar toda. Siento que va a ser poquito estambre. Ok, entonces, vamos a necesitar, aquí sí, sí o sí, vamos a necesitar banderillas. Necesito tres banderillas para sostener el cuerpo del muñeco. Dos para las piernas y una para el cuello. Este muñeco no lo recomiendo para un niño. O sea, la verdad, no, porque está como muy tiesecito. Y el niño, si se le sale el palito o algo por un accidente o algo mejor, no se los recomiendo mucho para un niño. Y espero que si se lo hacen a un niño, no le pongan el soporte, pero no se va a poder parar. Y va a estar aguadito el muñeco. Ok, entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Ok, miren, así queda la manita y vamos a usar tres colores. Entonces, comenzamos con el color carne y vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta. Y entonces, cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta dos a las cinco, vamos a tejer punto por punto. Son seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. Lo tejo y regreso. Miren. Y esto lo vamos a voltear así. Empujo el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo. Entonces, vamos en la vuelta tres. Y entonces, tejo de la tres a la cinco, punto por punto y regreso. Ok. En la vuelta cinco antes de cerrar, voy a hacer esto. Clavo como si fuera a cerrar. Corto el color carne. Tomo el color rojo. Doblo la punta del estambre y la jalo. Así. Jalo el carne y hago un amarre. Ok. Y entonces, aquí, vamos a hacer esto. Voy a esconderlo. Y voy a rellenar la manita. Vamos a rellenarla. Yo me ayudo de la punta de las tijeras. Así. Y entonces, ya quedó. Y de la vuelta seis a la diez, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo de la vuelta seis a la diez, seis puntos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y regreso. Ok. Ok. En la vuelta once, vamos a cambiar a color negro. Ya las enseñé a cambiar el color. Entonces, de la vuelta once a la quince, vamos a tejer punto por punto. Ok. Son seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Vamos a tejer, lo rematamos y regreso. Voy a ir rellenando conforme voy tejiendo. Ok. Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok. Ya quedaron los dos bracitos y entonces vamos a hacerlos a un lado y ahora vamos a hacer la piernita. Esto va así. Giro, 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 giro. Espérenme. Traten de que quede centrado. Ahí está. Y voy a cortar esta parte. Giro, 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 giro. Ah, espérenme, espérenme, espérenme. Ya estoy cortando la que no es. Es que a veces salen unas más delgaditas que otras. Entonces, vean. Vean el grosor. Entonces, por eso dije, ay no, esto es para la cabeza. Y entonces, giro, giro, giro. Así. Abro y cierro y ya quedó. Ok. Entonces, vamos a empezar con el color negro para las piernitas. Ok. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. En la vuelta dos vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son dieciocho puntos bajos, pero estamos tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, tres, cuatro, cinco, y hago cuatro disminuciones. Va una, dos, tres, cuatro, y luego cinco puntos bajos. Dos, tres, cuatro, y cinco. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Me da un total de catorce puntos bajos. En la vuelta seis vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, tres, cuatro, cinco, y dos disminuciones. Va uno, dos, dos, y tejo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y me da un total de doce puntos bajos, ok. Vean. En la vuelta siete vamos a hacer una cadena y tejo cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Y hago dos disminuciones. Va una, dos, espérame que no lo agarre bien creo. Y tejo cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, y cuatro. Y me da un total de diez puntos bajos. Aquí en la vuelta ocho, antes de cerrar la vuelta, cambio de color a color rojo. Ok. En la vuelta ocho a la veintiuno vamos a tejer punto por punto. Son diez puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejemos y regresamos. De la vuelta ocho a la veintiuno. Conforme vayan tejiendo, van a rellenar la pierna para que no les cueste trabajo. Ok. Lo tejo. La primera pierna se remata y la segunda no. Espérame, dejen prendo la luz porque se ve ya oscuro. Entonces, la primera se remata, la segunda no. Y, entonces, tejemos las dos piernitas. Ok. De la ocho a la veintiuno, rematan y hacen la otra piernita. Entonces, cuando ya tengan la otra piernita, regresamos. Ok. Así. Ok. Ya tengo las dos piernitas. Y, entonces, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta veintidós vamos a unir. Vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, dos cadenas, alineo y va aquí. Y tejo diez puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí está. Ok. Espérenme, dejen conecto el celular porque si no, ahí está. Entonces, ok. Luego tejo dos puntos bajos sobre las dos cadenas. Va uno, dos, dos, y luego tejo nueve puntos bajos. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado, ¿ya? En la vuelta veintidós, vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Y luego tejo dos puntos bajos sobre las dos cadenas flotantes. Luego tejo diez puntos bajos. Uno. Dos. A ver, espérenme, dejen que enja lo más estambre porque... Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y tejo dos puntos bajos donde tejí los dos puntos bajos sobre las cadenas. Y luego tejo nueve puntos bajos. Va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. A ver, siete. Ocho. Y nueve. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Y me dan un total de veinticuatro puntos bajos. De la vuelta veinticuatro. A la veintinueve vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Dejenlo marco porque me pierdo. Y entonces de la veinticuatro a la veintinueve punto por punto lo tejemos y regresamos. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Ok. En la vuelta treinta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Así. Vamos a tejer los dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. De la vuelta treinta y uno a la treinta y cuatro voy a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos. Ah, pero espérenme. Espérenme. Antes que me alborote. Vamos a cambiar a color. A ver, espérenme. Déjenme, espérenme. Ay, perdón. Pensé que iba a color negro, pero no. De la vuelta treinta y uno a la treinta y cuatro. Vamos a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Sí, vamos a regresar. Sí, vamos a regresar. Ok. Es que estoy pensando si la vuelta treinta y tres y treinta y cuatro lo hacemos en color negro. Y la vuelta treinta y cuatro. Y la vuelta treinta y uno y treinta y dos en color rojo. Es lo que estoy pensando, pero no. Ok. Lo tejo y regreso de la vuelta treinta y uno a la treinta y cuatro. Ok. En la vuelta treinta y cinco vamos a cambiar a color negro. Y vamos a unir los bracitos. Si tú quieres el traje que es completamente rojo, tú puedes dejarlo en color rojo. Yo voy a poner el traje con la línea negra. Entonces, vamos a tejer siete, una cadena, siete puntos bajos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Parto a la mitad el bracito. Lo atravieso. Y tejemos dos puntos bajos. Va uno. Y van dos. Y tejo siete puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Y siete. Y tomo el otro bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso. Ahí. Y hacemos uno. Y dos. Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta treinta y seis voy a hacer punto por punto en color negro. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo y regreso cambiando a color rojo. Ok. En la vuelta treinta y siete vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Y vean, ya los tejo en color rojo. Y vean, ya los tejo en color rojo. Ok. En la vuelta treinta y ocho vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces y me va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Así. Ok. En la vuelta treinta y nueve. Vamos a cambiar a color carne y vamos a hacer seis disminuciones. Hago una cadena y hago así las disminuciones. Miren, jalo y vuelvo a jalar para que quede parejito y el rojo no se mezcle con el carne. Van tres, jalo y luego vuelvo a jalar. Jalo. Y luego vuelvo a jalar. Ok. Lo tejo y regreso. Ay, bueno, ya terminé. Ahí está. Espérame. Ahí. Jalo y vuelvo a jalar. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Y ya quedó el cuello. Ok. En la vuelta cuarenta vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Así. Ok. En la vuelta cuarenta y uno vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Un punto, un aumento, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y dos vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento, seis veces y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Tres puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta cuarenta y tres vamos a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento y regreso. Sale. Tres puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y cuatro vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces y me va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Cuatro puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta cuarenta y cinco a las cincuenta y tres vamos a tejer punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok. De la vuelta cuarenta y cinco a las cincuenta y tres. Sale. Punto por punto. Así. Ok. Miren. Ya estoy en la vuelta cincuenta y tres y en la cincuenta y cuatro. Vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Tres, cuatro y la disminución. Seis veces y nos da un total de treinta puntos bajos. Sale. Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a cortar un pedazo. Voy girando, voy girando, cierro y abro la tijera. Así. Voy girando, voy girando. Uy. 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 Ok. Sigo girando, sigo girando. Y lo voy a atravesar así. Ok. Y le voy a poner un poco de pegamento para que no se salga el palito. Por eso les digo que este no es para un niño. O sea, sí, sí tiene el palito atravesado. Y vean. Lo atravieso y lo atravieso por el cuello. Espérenme. Así. Estoy empujando por el cuello el relleno. Y queda así. Ok. Podemos. Ponerle silicón. Así. Y queda el relleno. Entonces. En la vuelta. 55. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Espérenme. Eso. Uno. Dos. Tres. Y una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total. De 24 puntos bajos. Y una cadena. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. 56. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total. De 18 puntos bajos. Lo tejo. Y una disminución. Y regreso. Dos puntos bajos. Una disminución. Y regreso. Dos puntos bajos. Ok. En la vuelta. 57. Vamos a hacer esto. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total. De 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Una disminución. Y regreso. Un punto bajo. En la vuelta. 58. Es la última. Miren. Yo rellené. Muy muy bien. La cabecita. Y vean que con el soporte. Ya quedó. Ok. Entonces. En la vuelta. 58. Que es la última. Vamos a hacer. Una cadena. Seis disminuciones. Esa. A ver. Ok. Lo tejo. Dejo estambre. Para rematar. Y cerrar. El círculo. Entonces. Lo tejo. Remato. Y dejo estambre. Para poderlo cerrar. Ok. Así. Ok. Miren. Ya terminé. El muñequito. Y ahora. Vamos a hacer. El cabello. Sale. Este es. Casi por arreglar. Son muy rápidos. De hacer. Nada más que. Los latos. Es ir cambiando. Los colores. Entonces. Vamos a. Escoger. El color. Café. Ok. Y vamos a comenzar. Tejiendo. Dos. Dos. Puntos. Bajos. Uno. Y dos. Y en la. Segunda. Cadena. Voy a tejer. Seis. Puntos. Bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Seis. Y cierro. La vuelta. Con un punto. Deslizado. En la. Segunda. Vuelta. Hago. Una. Cadena. Y tejo. Un aumento. En cada. Punto. Son. Seis. Aumentos. Los. Tejo. Y me da. Un total. De. Doce. Bajos. En la. Vuelta. Tres. Vamos a hacer. Una. Cadena. Un punto. Bajo. Un aumento. Seis. Y nos da. Un total. De. Dieciocho. Puntos. Bajos. Sale. Lo. Tejo. Y. Regreso. Ok. En la. Vuelta. Cuatro. Vamos a hacer. Una. Cadena. Dos. Puntos. Un aumento. Un aumento. Seis. Veces. Y nos da. Un total. Veinticuatro. Puntos. Bajos. Lo. Tejo. Y. Regreso. Dos. Puntos. Bajos. Un aumento. En la. Vuelta. Cinco. Vamos a hacer. Una. Cadena. Tres. Puntos. Un aumento. Seis. Y nos da. Un total. Un total. Treinta. Puntos. Bajos. Lo. Tejo. Y. Regreso. Sale. Ok. En la. Vuelta. Seis. Vamos a hacer. Una. Cadena. Cuatro. Puntos. Bajos. Un aumento. Seis. Veces. Y. Nos va a dar. Un total. De. Treinta. Y. Puntos. Puntos. bajos. Un aumento. Y. Regreso. Ok. De. La. Vuelta. A. La. Doce. Vamos. A. Un. 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 cada vuelta lo tejo y regreso punto por punto ok miren ya terminé las vueltas de las 7 a la 12 y en la vuelta 13 vamos a hacer esto 5 cadenas 4 5 y en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo tejo 4 puntos bajos 3 y 4 y aquí clavo y hago un punto bajo otra vez 5 cadenas 4 5 y a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos 2 y 4 y cierro la vuelta digo es algo un punto bajo voy a hacer esto unas cinco veces para hacer el chiquito y me le creen 3 4 y 5 a partir de la segunda cadena vamos a hacer cuatro puntos bajos 2 y 4 y hago un punto bajo ok entonces vamos a ponerle seis tiritas y regreso ok en el último este pelito vamos a hacer un punto deslizado en vez de punto bajo vamos a cortar y vamos a y voy a este rematar voy a esconder esa tirita así primero paso por todo el estambre en salto y corto entonces vean es que la verdad él está así como la la griñita está así como como con chinitos adelante entonces ya queda lo voy a pegar con silicón líquido hago esto no lo chinito bueno lo chinito no es esta parte de aquí abajito pero introduzco aquí así y hago esto ok ok así ok ya quedó entonces vamos a hacer esto con bueno vamos a pegar los ojitos y vamos a hacer la nariz para la nariz voy a hacer con color carne dos cadenas espérame dejen tapo mi silicón si no se me seca y en la segunda cadena hago seis puntos bajos dos tres cuatro cinco y seis y cierro la vuelta con un punto deslizado corto y remato ok y entonces hago esto hago un nudo y empujo el centro hacia arriba y la orilla hacia abajo corto el excedente con mucho cuidado y ahora sí vamos a pegar la nariz y los ojos ok vean a esta altura ok es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez entre la diez y la once dejen primero pongo la nariz así y entre la diez y la once voy a poner los ojitos así espero que se seque y regreso Ok, miren más o menos ya secó Y voy a hacer sus cejitas Para hacer las cejas ahí si es al gusto Yo nada más voy a hacer dos líneas así sencillitas Yo sé que muchas me critican Porque según esto mis muñequitos no son muy prolijos Pero la verdad Yo los trato de hacer sencillitos Y trato de que se vean bonitos A veces pienso que la gente luego Cree que Que todo es muy fácil y se hacen rápido No, o sea Si se tarda uno Y hay veces que tengo ganas de hacer uno Muy muy difícil Y no puedo Porque este Me lleva mucho tiempo Y entonces yo necesito ir subiendo videos Y luego digo Para qué Si no los van a poder hacer Porque pues si O sea te echas unos bien difíciles Y van a decir Ay pues que no lo entiendo Está complicado Y si es verdad O sea Y vean Ya quedó Iba a terminarlo ahorita Pero la verdad estoy un poco cansada Por lo de mi esposo Que fuimos al distrito A la ciudad Pero vean Pero vean Ya quedó Mañana Hago el casco Ok Lo haré de una vez O haré la gorra No Mañana mejor ¿Saben por qué? Porque la de Leclerc Aquí lleva rojo Y aquí también Entonces Si tengo que estarme poniendo Más atenta Gracias por su atención De que Estoy un poco cansada Entonces Mañana le sigo ¿Sale? Ay ok Ya estoy más descansada Vamos a hacer Este La gorra de Leclerc Esta es la de Checo Entonces Necesito Hacer la de Leclerc En rojo Pero También lleva negro Entonces ¿Qué vamos a hacer? Anoche lo estaba pensando Y vamos a hacer esto Empiezo con el rojo Ahí está Y vamos a comenzar Con dos cadenas Y en la segunda cadena Tejo Tres Tres Puntos bajos Dos Tres Tomo la orilla De la Del negro Y hago esto Tres Puntos bajos Dos Dos Y tres Y al cerrar la vuelta La cierro con el rojo Ok Ok Ahí está Ahí está Entonces Vamos a hacer la segunda vuelta Pero vean Voy a hacer Voy a hacer Una cadena Un aumento En cada punto Si Ay perdón Eso quiere decir Que hago Tres aumentos En color rojo Cambio Al color Negro Pero va a hacer Antes de cerrar Este punto El último punto En rojo Lo tengo que cerrar Con el negro Y hago Tres Aumentos con negro Va uno Creo que lo clavé mal Va uno Así lo había clavado mal Dos Y tres Y cierro La vuelta Pero con rojo Y miren Nada más Estoy cambiando Tantito El El hilo O sea No estoy Cortando Ni nada Entonces ¿Qué vamos a hacer? En la vuelta Tres Vamos a hacer Una cadena Un punto Bajo Un aumento Tres veces Con color rojo Y tres veces Con color negro A ver Y acuérdense Que antes De cerrar El último punto Así Va Y cambiamos El negro Ok Y hacemos Y hacemos otra vez Un punto bajo Un aumento Tres veces En color negro Ok Antes de cerrar Y agarro el rojo De adentro De adentro No se preocupen Pues no se va a ver Pero vean Entonces Aquí es donde viene Lo bueno En la vuelta Cuatro Voy a ver Hago una cadena Y hago Dos puntos bajos Un aumento Tres veces Ok Lo tejo Así Ay perdóname Antes de cerrar El último punto Cambio color Negro Y luego Mando hasta acá No lo jalen Tanto Para que No quede Este Fruncido Ok Luego Sigo Dos puntos bajos Un aumento Tres veces Dos Y el aumento Uno Dos Y el aumento Aquí Al cerrar La vuelta Cambio al rojo Así Ok Miren Ya va así Ok Ahorita Viene Lo bueno Aquí En el total De los puntos Van 24 puntos bajos Ay no les puse Bueno Ahorita En la pantalla Les dejo Cuanto Es el total De cada vuelta En esta Eran 24 puntos bajos Entonces Quiere decir Que quedan 12 puntos rojos Y 12 Y 12 Y 12 negros Entonces Hasta ahí Ok Hasta ahí Vamos bien En la vuelta Cuatro Antes de empezar La vuelta Cinco Ya voy a Ya voy a Recortar Así nos Quedamos Entonces Ya tengo Los 12 puntos En color rojo Que necesito Ahora Hay que Mantenerlos Voy a Empezar Con el color rojo Entonces Corto El color Negro Y hago Aquí Un amarre Es que Lo había hecho Como vamos Haciendo Este Hasta Esta vuelta De cruzar Los hilos Pero no Se hace un desbarajuste Después Entonces Voy a tener Que unir Y pegar Unir Y pegar O sea Unir Y cortar Entonces Vamos En la vuelta Cinco Que se supone Que son Tres No se supone Son tres Puntos Bajos Un aumento Seis veces Y nos va a dar Un total De treinta Puntos Bajos Entonces Hago Una cadena Tres Puntos Bajos Dos Tres Y un aumento Uno Dos Tres Y el aumento Y el aumento Y antes de cerrar El punto Meto el color Negro Acuérdense Doblo la punta Del negro Y hago un amarre Y entonces Aquí Ya corto El rojo Y hago Tres Puntos Bajos Un aumento Ok Dos Y el aumento Y el aumento Dos Tres Y el aumento Y nos da un total De treinta puntos bajos Ok Entonces Vamos a hacer esto Con el negro Hago una cadena Y en la vuelta Seis Son cuatro puntos bajos Un aumento Y entonces Hago esto Una cadena Un punto bajo Y antes De cerrar Así Cambio A color rojo Jalo el negro Cambio a rojo Corto el negro Y llevamos un punto Entonces Es Dos Tres Y cuatro En color rojo O sea Llevo tres en rojo Uno en negro Y hago un aumento Otra vez Cuatro puntos bajos Tres Cuatro Un aumento Y otra vez Hago uno Dos Tres Cuatro Y el aumento Aquí viene lo bueno Hago Uno en rojo Pero acuérdense Antes de cerrar Corto el rojo Y tomo el negro Cierro Cierro el punto rojo Y hago el amarre Así Y termino el aumento Con un punto Negro Y tejo Otra vez Cuatro puntos bajos Dos Tres Cuatro Y un aumento Cuatro Cuatro Puntos bajos Un aumento Otra vez Tres Cuatro Y el aumento Uno Dos Tres Cuatro Y el aumento Y cierro Y cierro la vuelta Procuren que no pase esto Porque si no se va a mezclar el rojo Otra vez Ok Y vean Ya terminé la vuelta Seis Dos Cuatro Seis En la vuelta Siete Subo una cadena Y tejo Se supone que en la vuelta Siete son cinco puntos bajos Un aumento Seis veces Y nos da un total De cuarenta y dos Puntos bajos Entonces hacemos esto Uno Y dos puntos bajos Negros Pero antes de cerrar El segundo del negro Corto Y cambio a rojo Jalo el negro Y hago un amarre Ok Así Y hago Uno Dos Tres En rojo Tres puntos bajos rojos Un aumento Otra vez Cinco Puntos bajos Dos Tres Cuatro Cinco Y un aumento Y un aumento Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro puntos bajos En rojo Corto Antes de terminar el punto Y cambio a negro Así Así Jalo Y hago esto El amarre Ok Y luego con negro Termino El quinto punto bajo Y hago Un aumento Otra vez Cinco puntos bajos Dos Tres Cuatro Y el aumento A experimentos Ya conté mal Espérame Dos Tres Cuatro Cinco Y el aumento Ah es que me brinqué Perdóname Aquí me brinqué Aquí Si era un punto bajo En negro Y aquí era el aumento Y luego son cinco puntos bajos Dos Tres Cuatro Cinco Y el aumento Ah si me había brincado un hoyito Ok Y otra vez Cinco puntos bajos Un aumento Tres Cuatro Cinco Y el aumento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el aumento Y cierro la vuelta Ok Entonces a partir de ahora Creo que va a ser más fácil Porque son punto por punto No hay aumentos Ok Entonces de la vuelta Ocho A la once Vamos a tejer Punto por punto Que vamos a hacer Vuelta ocho Una cadena Tejo Uno Dos Tres 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 puntos bajos En negro Corto Meto el rojo Ahí está Hago el amarre Así Y vamos a tejer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Y doce Vamos a meterle Uno más Trece Y voy a cambiar A color Negro Así Meto el negro Así Jalo Sé que está un poco Medio enredado Pero Vamos a ver si se ve bien Porque si Todavía me falló un poquito Lo del cambio de colores Por ejemplo aquí No sé por qué me sale así Si de por sí Ya los Estoy contando bien Pero Voy a dejarlo así Entonces Tejo en negro Uno Y luego ya me sigo Normal Pero espérenme Que aquí me falta un punto Ok Se supone que me tiene que dar Cuarenta y dos puntos bajos En esta vuelta Bueno si me va a dar Porque son punto por punto Ok Entonces Ya hice la vuelta ocho La termino Punto por punto Y regreso Ok En la vuelta nueve Vamos a hacer Una cadena Y tejo Hasta donde llega El negro Son tres puntos En negro Cambio A rojo Así Hago el amarre Entonces Tejí tres negros Uno Dos Tres Luego llevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Perdóname Diez Once Doce Y trece puntos En rojo Y vuelvo a cambiar A negro Hago el amarre Y hago Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver Llevamos Cuatro Y trece Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Así Veintisiete Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Ah, pero espérame Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce A ver Trece Trece Catorce Quince Bueno, de hecho Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticinco Puntos negros De hecho No debe de haber Complicación Porque termina Nada más La vuelta Con negro Ay, aquí es donde No sé No me convence Pero Sí, sí Vamos bien Bueno Luego otra vez La Así vamos a hacer De la diez A la once Lo mismo Una cadena Uno Dos Tres En negro Tres puntos negros Trece rojos Y veinticinco O bueno El resto En negro Ok Entonces Déjenle Pongo el medicamento A mi esposo Que ya sonó La alarma Y regreso Ya tejí La diez A la once Ok Igualito A la nueve Así Ok Miren Ya terminé La vuelta Once Y vamos A rematar Sí Así Como escuchan Lo vamos A rematar Y vamos A tomar El color Rojo Vamos A hacer Una cadena Y sin Soltar Las puntas Voy a hacer Esto Jalo Y me sale Una orejita Nos vamos En el primer punto Del color Negro Ahorita cortamos Estas tiritas De acá Adentro Espérame Y vamos A tejer 12 puntos Bajos Ok Encajé Jale la cadenita Hice Una cadena Y ahí mismo Hago el primer Punto Bajo Va Uno Dos Tres Es con Tomando La parte De adelante De la cadena Sí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Ok Si quieren Hacemos los trece Para que no se ve Esto así Ok Los trece Ahora Giro el tejido Y hago En la vuelta Trece A la dieciséis Punto Por punto Son trece Puntos Bajos En cada Vuelta Lo tejo Y regreso De la vuelta Trece A la dieciséis Sale Así Punto Por punto Así Y trece Ok Entonces Lo volteo Y voy a cortar Las tiritas Con mucho cuidado No hasta abajo Pero sí Algo Así Ok Estas de aquí Atravesadas No Esas no las Corten Y entonces Así Ok Si A mí me sigue Costando mucho Esto del cambio De color Si no te late Puedes ponerla Toda roja Ok Yo me estoy Aventando Por el traje Que trae Negro Con rojo Pero si tú Prefieres Este Ponla toda roja De hecho Las indicaciones Si quieres Las voy poniendo En el video Para que no te hagas Este Te revuelvas Por si la quieres roja Y entonces Te las voy a ir poniendo Ok Que sea Un aumento Seis veces Y cosas así Para que Si tú te animas A hacerla Toda roja Entonces Tejo de la trece A la dieciséis Y regreso Ok En la vuelta diecisiete Voy a hacer esto Una cadena Y hago una disminución Pero así Jalo Jalo Y luego Jalo los tres Y tejo Ocho puntos bajos Dos Tres Ah no Perdón Nueve Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Si porque agregue Un punto más Acuérdense Que eran trece puntos Y hago Jalo Jalo Y jalo Los tres En la vuelta dieciocho Hago exactamente igual Una cadena Una disminución Y tejo Siete puntos bajos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y hago Otra disminución Y rematamos Así Estas puntitas Las voy a Ocultar Primero Clavo la aguja Así Y esta También Vamos a Esconderla Así Ya nada más Nos falta El casco Así El casco Ese sí Tú lo puedes Hacer Del color Que tú Te gusta Más El casco De Leclerc Como saben Los Este Los corredores Cambian El casco Muy seguido Ok Ya quedó La gorra Si quedó La gorrita Bien Miren Como lo quería Ok Entonces Vamos a hacer El casco De Leclerc Y regreso Pero tengo que salir A Algo de mi esposo Y regreso Ok Miren A la gorra Le puse El Según yo El adorno De Ferrari Con foamy También aquí Y de Shell Algo así Y Santander Y el número 16 Ustedes pueden mandar Hacer las calcomanías Y todo lo que lleva Los patrocinios Ahí sí es al gusto Espero que les esté gustando Y entonces Vamos a comenzar Con el casco Ok Comencemos con el casco Vamos a tejer En color rojo Dos cadenas Y en la segunda cadena Tejemos Seis puntos bajos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y cierro la vuelta En la segunda vuelta Hago una cadena Y hago un aumento En cada punto Son seis aumentos Y nos da un total De doce puntos bajos Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta tres Hago una cadena Un punto bajo Un aumento Seis veces Y nos da un total De doce puntos bajos De doce puntos bajos Y regreso De doce puntos bajos En la vuelta cuatro Vamos a hacer Una cadena Dos puntos bajos Un aumento Seis veces Y nos va a dar Un total De doce puntos bajos Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta Cinco Vamos a hacer Una cadena Tres puntos bajos Un aumento Seis veces Y nos va a dar Un total De doce puntos bajos A ver Espéreme Dos Cuatro Cinco Sí Tres puntos bajos Un aumento Y nos da un total De treinta puntos bajos Lo tejo Y regreso Sale Ok En la vuelta Seis Vamos a hacer Una cadena Cuatro puntos bajos Un aumento Seis veces Y nos va a dar Un total De treinta Y seis Puntos bajos Lo tejo Y regreso Sale Ok En la vuelta Dos cuatro Seis Siete Son cinco Puntos bajos Un aumento Seis veces Y nos da un total De cuarenta y dos Puntos bajos Los tejo Y regreso Sale Cinco puntos bajos Un aumento Y regreso Ok De la vuelta Ocho A la once Vamos a tejer Punto por punto Son cuarenta y dos Puntos bajos En cada vuelta Lo tejo Y regreso Yo voy a marcar Porque Me pierdo Entonces Lo tejo Y regreso Ok En la vuelta Doce Voy a hacer Treinta Puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veintiuno Veinticuos Veinticuos Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta giro el tejido y en la vuelta 13 a la 16 tejo punto por punto sale lo tejo y regreso ok en la vuelta 17 vamos a hacer esto y ya que estoy así voy a hacer 12 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 me voy a la parte de aquí del otro lado y hago un punto deslizado subo con una cadena y tejo 42 puntos bajos tejo punto por punto y tejo 12 puntos bajos sobre las cadenas ok así ok tejo los 30 puntos bajos de aquí y regreso para enseñarles cómo tejer sobre la cadena ok miren ya terminé los 30 los 30 puntos bajos y en la cadena voy a hacer esto en cada cadena voy a hacer un punto bajo ok lo tejo y ya cierro la vuelta con un punto deslizado ok así y cierro la vuelta ahora de la vuelta 18 a la 20 vamos a subir con una cadena vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto son 42 puntos bajos los dejo y regreso 42 puntos bajos en cada vuelta sale cierro con un punto deslizado y subo con una cadena ok miren ya quedó ok miren ya quedó el casco ok entonces vamos a hacer su careta para eso no sé si esta o déjenme to este es que esto está más si este está más grueso entonces voy a hacer esto voy a marcar con cualquier plumón y puse aquí el blister entonces el blister va así a ver si se marcó si se marcó más o menos y aquí va así entonces voy a recortar esto lo estoy haciendo un poquito más largo porque como no estoy tan segura ahí está entonces vean si si quedó si quedó un poquito más largo y entonces así lo pueden pegar con silicón pero en mi caso ahí está en mi caso le voy a hacer dos perforaciones espérenme a ver con qué le voy a hacer la perforación a ver si con la aguja perdónenme estoy cansada fui al seguro social de aquí de México y ya sabrán y aquí en la esquinita voy a hacer la perforación miren ah se puede hacer solita ok entonces vamos a tomar hilo de costura a mi botón y voy a agarrar el color rojo mi costurero es un botón miren le lo regaló mi cuñado de la vida y me gustó mucho ahí está entonces vamos a ensartar la aguja así y vamos a agarrar una aguja de coser no de caneval de las normales un poquito gruesa para que pueda pasar el blister entonces hacemos el nudo así y entonces vamos a colocar el blister encima del casco lo centramos y va aquí si quieren metemos primero la aguja aquí y luego aquí yo creo que le hago el otro de una vez el hoyito espérame que lo veo ahí está y entonces agarramos el botoncito acá este rojo así y entonces lo hacemos así yo lo estoy metiendo en el mismo hoyito que hice no estoy haciendo dos hoyitos es uno solo y ahí queda vuelvo a meterlo así y vuelvo a pasarlo vamos a rematar así y atoro la hoja ahí está corto y así vamos a pegar el otro ok lo hago y regreso ok miren ya quedó y se supone que se puede levantar ok miren tantito no mucho pero entonces ya quedó el casco solamente me faltan unos detalles que creo que son unas líneas blancas sí me faltan unos letreros aquí de patrocinadores que creo que lo voy a hacer entre fieltro y cartón pero vean ok y entonces se puede quitar el casco con mucho cuidado bueno no o sea sí puedes o sea no necesitas tanto cuidado y le puedes poner su gorra ok entonces vamos a poner los detalles con fieltro blanco así va aquí y del otro lado también va así entonces viene aquí viene acá y tengo que coser unos detallitos los de costura ya saben que es punto atrás cómo va a ser eso a ver dejen corto tantito estambre blanco y vamos con una aguja de caneval así y vamos a hacer esto aquí por ejemplo en la vuelta 2 4 5 pero lo voy a hacer en la parte de atrás empiezo 2 4 5 hacemos el punto atrás escondo el nudo el nudo así así espéreme es que lo puse mal pero espéreme quedó mal espéreme espéreme hago el nudo otra vez 2 4 5 y queda vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 5 me voy un punto atrás y vean y brinco el que salió punto atrás donde terminé este queda en medio y brinco el que sigue y así van a hacer la puntada para marcar todo lo que lo que lleva ok entonces lleva unas líneas así alrededor unas atravesadas eso si ya este lo pueden hacer con fieltro las líneas gruesas y las delgaditas y las cosemos ok entonces eso si depende mucho del casco que ustedes hayan elegido les doy la base para que ustedes lo hagan pero ya este si es al gusto de cada quien ok entonces lo sigo decorando y regreso ya con esta puntada ya pueden hacer cualquier cosa y ahorita que termine les enseño que voy a hacer o sea como lo voy a hacer y aquí por ejemplo de aquí de en medio voy a atravesar el círculo pero primero termino el círculo y luego regreso pues ya quedó miren el casco lo hice lo mejor que pude en los detalles pero ahí si se los dejo a su criterio y mide 28 centímetros de alto el muñeco si se ve diferente a Checo Pérez que era lo que yo quería espero que les haya gustado este tutorial que me regalen una manita arriba un lindo comentario y nos vemos para el siguiente tutorial ¿sale? gracias ah si no estás suscrito te invito a que te suscribas espero que te gusten mis demás tutoriales tengo más de 500 tutoriales entonces tienes para escoger ¿sale? y sigo haciendo peticiones de las suscriptoras ¿sale?